Una sonrisa Una sonrisa, vives tu vida y no dancisa Vas segura cuando sales a la calle Y me parece un buen detalle Y la simpatía puede más que la pati, sabes bien Te va a encontrar, sabes que tu príncipe Te va a encontrar, lo dulce que tú eres Ahí le va a cantar, él será tu defensor valiente Y en el momento que tu héroe llegue Muéstrale tu naturalidad Dejando a un lado la apariencia Cariñosa Mostrando algo de inocencia Oh, oh, llegó tu héroe de amor Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Finalmente no hacen falta las cosquillas Para reírnos de la vida solo me hace falta Tus mejillas y al corazón para latir No le hace falta maquillaje Y en la calle te encuentro bella Y estar segura de ti misma te enseña Bella, también te encuentro sexy Muy bella Oh, me vuelves loco Naturalidad Dejando a un lado la apariencia Cariñosa Mostrando algo de inocencia Oh, llegó tu héroe de amor Tú eres perfecta Tú eres la feira Tú eres la feira Tú eres la feira Tú eres perfecta Tú eres perfecta Finalmente No hacen falta las cosquillas Pa' reírnos de la vida Solo me hace falta Tus mejillas Y al corazón para latir No le hace falta maquillaje No le hace falta maquillaje